¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un chismes humo de fin de semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ayer en mi mini en vivo. Fue rapidísimo, quería comentarles lo que pasaba con la Domi y el Rod. No podía más. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso, obviamente. Vamos a empezar, entonces. Resulta que estamos en el mes de los embarazos. ¿Cómo por qué digo eso? Porque dicen que la Dixie está embarazada. Ya que Dixie y Noah colgaron una prueba de embarazo en sus historias de Instagram, según esta publicación. Y que inmediatamente la borraron. Obviamente sabemos que a la Dixie le gusta hacer bromas y que Noah se presta para eso. Pero queda la duda que la Charlie va a ser tía. La que sí está bastante embarazada es Yuyi, amigos. Sí, Yuyita, la que hemos visto crecer todo este tiempo, ahora va a tener un bebito. Obviamente nos sorprendió a todo el mundo esta noticia porque fue una foto y dije, ¿cómo? Luego hizo un video de Instagram porque está bastante contenta con la noticia. Además se tomó fotito con su familia, ahí está el Fichis y su mamá. Y por supuesto salieron todos los youtubers antiguos que conocemos, los primeros, primerísimos, a felicitarla. Solamente faltaba el Whatever Tomorrow que no lo vi en los comentarios. Resulta que la Yuya se hizo tendencia en Twitter, pero también se hizo tendencia Beto Pasillas. Ay, mis amores. Ya saben ahora quién cantarles a turno, ¿no? Por otra parte, pues el Bryce y sus amigos y sus copas tuvieron la pelea, la pelea deseada, la pelea soñada. Iban pasando todos y también iban perdiendo lamentablemente. El único que ganó fue Beanie Hacker y parece que el Bryce era el más esperado porque lo pusieron hasta el último. Esperado no, pero el Austin le estaba dando duro. Entonces pararon la pelea y por supuesto todos los millones se lo llevó Austin. El Bryce no sabía qué pasa, decía que no, ¿por qué paran la pelea? Si yo podía seguir. Hasta le hicieron un meme. Bryce preguntando al refri por qué paró la pelea. Ay, amigo, te iban a matar. O sea, un poquito más y quedabas en coma. Así que cálmate un poco. Al final se abrazaron todos, por supuesto, porque después del golpe viene la calma. Otros que estuvieron abrazados y besándose fueron la Dana Paola y el Alex Hoyer. Bueno, él, el que sale en Calis Mashup, él. Bueno, ya pusieron de que su nuevo romance, su nuevo amor, aunque Dana ha dicho que no, no, no pasa nada. Solo fueron unos besitos, tampoco se estén emocionando tanto, ¿ok? ¿Qué dirá la Calis? Este TikTok me dio muchísima risa porque pusieron a Mitch justo cuando decía esa parte, lo mato, lo mato, lo mato. Y parece que sí, va a pasar algo ahí, lo mató, no sé dónde está el Eddie, no lo hemos visto. Le habrá pedido perdón por el besito. Ya saben que todo es contenido. Mientras pasamos a otro tema, les enseño el cambio del look de Scarvey. Ese color es su color, como dicen los comentarios, por supuesto que sí. Le queda súper. Y si preguntan si todavía sigue haciendo TikToks con Antrax, sí sigue haciendo, para los que tienen el pendiente. Pasamos a la sección, al chile sí. La cosa está grave, el amor está en el aire. Ahora la Fer le dice mío al Augusto. Le pone vente conmigo, el Augusto canta una canción como que somos amigos, pero vamos a hacer algo más. Que chocó, ¿verdad? ¿Chocó el amor? ¿Qué me dicen ustedes? Mientras tanto, la Fer sigue siendo dúos con algunos de sus fans al estilo del Rod Contreras. No voy a hablar nada porque ellos dos no han tenido contacto estos días, han estado ocupadísimos. Por otra parte, la Melipanda ya enseñó a su novio. Ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿se acuerdan que le mostré la cara? Pues a ese mismo es. Y prácticamente la Ximena Ximena se quedó sola a long, porque dice, así es, les hablo a ustedes, traicioneras hermanas. Etiqueta Melipanda y Ayanfer, porque dice que sus amigas ahora están enamoradas. Ella misma las quema. Aunque mira, mira, te voy a presentar a una chica que se parece a Ayanfer, así que puedes hacer team con ella, ya que el resto te ha dejado solita por estos instantes. Pero Ximena, no te hagas porque yo te veo colaborando internacional, te veo. Está súper bien. Que en los comentarios de tus videos están diciendo que ya pronto vas a llegar a colaborar con la Charly o con la Addison. ¿Por qué no ha pasado? Si ella para ahí con ellos, o sea, la conexión está, está. ¿Qué falta? ¿Ustedes sabían que la chica que estuvo con Daniel Fraga se parece a Doc Cameron? Es igualita, es igualita. La cosa es de que ellos ya están bromeando con esto del beso, porque ya, atrapados, pues, ¿qué van a hacer? Y declaran así, sin pelos en la lengua, que sí les gustó, pues. Y el Fraga le dice, bésame nuevamente, mana. Vamos de nuevo. Lo que sí me enteré es que ella es la ex de Elian. ¿Cierto o no? La cosa es que este chico le comentó, les puso, qué lindo. Igual han dicho que están solteros y que hacen lo que se les dé la gana. Como debe ser. Pero que seguro va a haber más besos. Eso lo firmo. La cosa es de que Daniel Fraga también estaba ahí de bailarín con su amigo Rod Contreras en una discoteca. Es por eso que vamos a pasar a la sección que ha acabado a extrañar. Y ahora con más fuerza que nunca, porque como yo les dije en el en vivo, pensé que esa sección se iba a desvanecer. No les daba más de meses. Pero la cosa volvió con todo. Resulta que primero decían que la Domi y el Rod estaban en el mismo lugar. Ustedes saben que los FBI de TikTok, que son lo máximo, dicen, no, esta pared es igualita a la otra y la mesita también. Entonces ahí relacionaron. Y por supuesto se hizo realidad porque estuvieron juntos. Yo no sé si grabando un comercial, un videoclip, un anuncio. La cosa es que estuvieron juntos, gente. Primero se les veía como distantes, cada uno por su lado. Pero la confianza estaba. Así que se juntaron y empezaron a hacer hasta TikToks. Bien amigos ellos. Súper animados y recordamos este edit que hicieron, pues se cumplió literal. Oye, esos edit ya me están dando miedo. Casi todos están cumpliendo. Cuidado. Lo que nos faltó fueron risas y comentarios. Empezando por el Ledwin. Rod Lipa por siempre. Bueno, este comentario se repetió casi todo el mundo decía Rod Lipa por siempre. Comentó Ingra Tags, comentó Brianda. Pero el comentario que nos dejó común fue de la Mon Pantoja que dijo, vuelvan. Y Don Lipa puso, ay Mon, Mon, por favor, Mon. Tan animados estaba la cosa que la volvió a seguir. Y hasta fueron juntos a la disco. Por ahí dicen, dicen que eso lo está haciendo la Chelly House también ahí comentando. Porque ellos están nominados y quieren más votos. Dicen, yo no estoy afirmando nada. Pero tampoco se emocionen mucho porque después la Dome ya no estuvo con el Rod. Y el Rod volvió a su vida de antes. O de siempre. Fue como una burbujita nada más de ese momento. Y hasta volvió a verse con su amiga a la cara. Es más, le comentó en un naftito. Y le puso, cálmate ya. ¿Cómo que cálmate? Eso lo habías puesto a la Fer, Contreras. Cálmate tú y me cambias de frases y vas a estar comentando. Por otra parte, en el video donde Dome dice, valórame. ¿Se acuerdan? Alguien le pone indirecta por todos los chicos a los que utilizaste. Y ella ya para responder dijo, sí, ándale, sí, sí, sí. Pues ya, sí. Pero eso no importa. Que parece que con Deco todavía tienen una conexión ahí. Porque mira, hasta comparten pijamas. Entonces no se ha terminado la comunicación, por decirlo así. Es más, se le ve súper feliz a la Domelipa. Ahora está cantando y todo. ¿Será por el encuentro que tuvo con el Rod? ¿O será porque sí está en algo con Deco? Vamos a pasar a hablar de su... Su otro yo. Se llama Abigail. Estuvo también con el Rod Contreras. Estuvo cerca, grabando. Aunque no hay tantos videos juntos de ellos dos. Pero ahí se ve que uno está detrás y sale por ahí. Pero, 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 con quien también estuvo fue con Ilika, gente. Con Ilika parece que la cosa va. Igual en uno de sus videos Ilika pone, hey, no hablen de más. Pura buena vibra. Como aclarando que no pasa nada. Pero también le preguntaron en uno de sus videos si va a hablar de Vane. Y por ahí dijeron, no, dejen que él va a hablar cuando él pueda, cuando él quiera. Y él puso como manitos que sí. Entonces, la relación ya no hay, ¿ah? Yo creo que no hay nada. Y no sea con Abigail, eso sí, sospechoso. Pero la están criticando a Abigail. Porque, para coincidencia, pues... Ilika es ex de Domelipa, o sea, ups. Se le chispoteó. Y también le están tirando porque hizo un video donde le comentaron tu crush. Ni te pela, no te hace caso. O sea, yo no estoy hablando de mi crush. Es contenido nada más. Es contenido siempre, ¿ok? Yo creo que Abigail está siendo mucho más odiada ahora. O sea, si en realidad tiene algo con Ilika, las fans de Vane no te lo van a perdonar. O sea, sí. Porque la verdad era una relación que la gente quería. Yo no sé qué va a pasar. Yo sé que no tiene la culpa Abigail. Tampoco tiene la culpa Ilika. Pero ya saben cómo son los sentimientos de los fans. Mientras tanto, pues, el Kevlex y la Nacha ahí se confiesan que se están comiendo. O sea, Nacha dice, me estoy comiendo aquí a mi amigo. Literal, lo dijo. Y ahora la están criticando porque hizo un videíto con las gemelas usando un audio de niños. Entonces a la gente no le gustó mucho porque pusieron unos pasos prohibidos. Que no iba con lo infantil de la canción. Vamos a la sección. Cuno Papi Cuno. El Cuno Papi Cuno ahora está en Bogotá. Dejó la polémica de México y se fue para allá. Está con su amiga Diana colaborando con un cantante de por ahí. Me abandonó. Nada, espérame a que pasen por mí. Te está pasando tan bien hasta se baña en chocolate. Bueno, come con sus manitas el chocoladito. Pero lo importante de este asunto es de que ya sacó su canción Crash. Dedicada a Rod Contreras, ya todo el mundo lo sabe. Hasta tiene tren, bailecito para los que quieran. Y así como algunos lo quieren, otros no tanto. Así que esta chica le hizo un comentario diciendo que Cuno no cantaba. Y el Cuno como que se enojó un poco y le respondió. Amiga, ya te viste el cabello. ¿Quién te dijo que se te veía bien? Cuno, estás perdiendo la elegancia, mi amor. ¿Por qué con lo físico? Todo el mundo te ha criticado de que no cantas, que no les gusta cuando lo haces. Si tú crees que cantas, no te debes de estar picando. Igual, por el momento yo no voy a escuchar la canción porque quiero que salga el videoclip. Me imagino que ya lo debe estar haciendo, ¿no? O ya lo grabó. Pero estoy esperando que salga el videoclip para escucharla completa ahí. Vamos a la sección Pripe. Quédate aquí para ver a Pripe. El Naim ahora pues está de mano larga. Así le dicen en los comentarios. Cuidado, Naim, con esa manita que se te pasa la manita. Pero, ¿qué van a esperar? Pues si Mar es su novia. Se están dando cariñito como les dije anteriormente. Igual les voy a contar algo que pasó también que involucra a Naim. Libardo estaba haciendo un en vivo y una broma a Marion. ¿Se acuerdan de eso donde ella dijo que le gustaba a alguien de Pripe? Pues escuchen porque lo declaro con todas sus letras. Del video ese que respondiste en TikTok la pregunta de que te gustaba a alguien de Pripe y toda la ocasión, ¿no? Ah, pues es que no me equivoqué. Pensé que me habían preguntado si te gustó a alguien lo que me gustaba eso. Ah, porque es que pues... No me equivoqué y lo puse en los comentarios. Y dije, ay, perdón, me equivoqué, no leí bien. Pensé que habían puesto si te gustó a alguien, ¿sabes? Lo que pasa es... Pues lo que pasa es que yo tenía la sospecha de que era yo y yo como que pues tengo que hablar con ella. ¿Ella sería mí? No, 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 no. No, no, no. Esa, yo me refería a Naim. Pensé que me gustaba. ¿Qué? No me voy a llamar y le voy a decir que es una broma. No he parado de reír con ese video porque de verdad Libardo no se esperaba que Marian fuera tan sincera. Eso está en su canal de YouTube, pero me he matado de risa. Pobre la Marian. He expuesta a millones de personas su amor por Naim pasado, porque ya está pasado. Ahora ya tiene su nuevo amor y ya está contenta con su novio, pero eso fue pasado. Aquí les voy a dejar una imagen de Libardo con la camiseta de Perú. Lo siento, lo tengo que poner porque lo tengo que poner. Punto. Igual Marian está siendo bien cotizada porque hizo el baile de ella. Tiene un muy grande. Y le escribió un niñito de 13 años diciéndole que lo haga con leggings como para que se le vea más cosas. Atrevido. Y lo que sí no nos habíamos percatado es que antes, videos, o sea, pasados de meses pasados, ya habían mencionado a Marian como integrante de Privilegente. Escúchen. Tú debes comentar a una niña privida que insulina. Y de los de México, digamos. Si no puedes ser la primera de la. No. Tirando spoilers. Desde tiempos inmemorables. Nadie, nadie, nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta, pero nunca se dieron cuenta. Entonces, ¿ya tenían planeado que ella iba a ingresar? ¿Cómo así? El que declaró ahí fue Ralph. Se fue un poquito de boca, pero nadie se dio cuenta. Por otra parte, hablando de Ralph, dicen de que, según los comentarios de este video, que no etiqueta a los chicos en las publicaciones de MTV Miau para votar. Y eso es lo que dice Jan. Justamente ahorita aquí en el chat. ¿Y por qué no nos ponían todos? Hola. Sienten como que estuvieran un poco distante de ellos. ¿Ustedes creen? Porque otro que también dicen que está distante, es Orson, porque ahora anda con Vale por todos lados. Y con los amigos de Vale y no con sus amigos Privé. Pero no se están alejando ni nada. O sea, están haciendo su vida, creo yo. Porque ellos mismos declararon que siguen juntos como Team Privé. Vean, chicos, hace unos meses subieron unos videos así como en un funeral, como despidiéndose de Privé. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a volver a reunir o qué va a pasar con Privé? No, 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 no. Eso es totalmente confidencial. Aquí puras exclusivas, papá. ¿Puedo te podemos decir que va a pasar algo? Algo. Algo. Por ahí. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? Todo tiene un propósito. Pero ahorita estamos en reposo, pero pues no, no, tampoco... Nos gusta sorprender. No vamos a olvidar tanto porque pues en una de esas se van a sorprender. Es que Privé de alguna u otra forma se hace sentir y esa energía basta, siempre junta y eso va a permitir que hagamos muchas cosas juntos y ahí están ustedes, las personas que nos apoyen y todo eso que pendientes a ver de lo que pueda llegar, pero créanme que nosotros tenemos muchas cosas interesantes para aportar. Los que sí están juntos, juntos, súper juntos, son Darian con Jan. Jiménez, Jiménez le tomó esta foto donde él está bien abrazado encima de ella. como para confirmar, aquí hay otras fotos cariñosas nomás, pero la primera es la que cuenta. Y qué bonito que la mamá de Jan se lleve tan bien con Darian. De distancia. ¿Qué estás comiendo? Eso había hecho comer. No. No. Quiero que sepan que Darian y mamá son cómplices en todo, ¿eh? ¿Qué se come todo de verdad? ¿Qué se come todo de verdad? Darian acaba de pasar un chocomelo. Que se acabe de meter a la jeta. Tienen una relación literal de amigas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Puedes ir a seguirme. ¿Qué esperas? Y no se olviden de compartir el video para que llegue el chisme a más personas. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.